Bueno, en este momento nos vamos a ir en directo con nuestra unidad móvil. Importante información que Alfredo Mendoza nos traslada desde la aduana de la ermita fronterizo con El Salvador para que usted esté enterado acerca de las acciones porque no pueden pasar guatemaltecos a territorio salvadoreño. Alfredo, buenos días. Adelante con tu reporte. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante, esto bajo el contexto de las medidas de prevención que se están realizando en Guatemala y en la región centroamericana para evitar que el coronavirus ingrese a, en este caso, Guatemala y El Salvador. Me encuentro ubicado justo en la frontera de Guatemala con El Salvador en el denominado puesto fronterizo de la ermita, esto entre Chiquimula y el hermano país. Estamos parados en este sitio y nos hemos percatado que, en efecto, la cuarentena se está cumpliendo por parte del gobierno salvadoreño. Es decir, ningún extranjero puede ingresar hacia territorio salvadoreño. Incluso nosotros íbamos recorriendo por este puente que usted puede observar en sus pantallas. Y personal del Ministerio de Salud y también personal de Migración nos indicó que por ser guatemaltecos y por respetar este decreto que el presidente Nayib Bukele dio a conocer el día de ayer, teníamos que regresar al territorio guatemalteco. Desde acá podemos realizar algunas tomas y podemos darnos cuenta que ellos prácticamente están inspeccionando, están requiriendo la documentación de toda persona que desee ingresar hacia El Salvador. Ningún extranjero puede hacerlo y las personas que desean ingresar y que son propios ciudadanos de ese país tendrán que pasar un periodo de cuarentena ya pues esto organizado por autoridades de salud de El Salvador. Mientras tanto podemos informar que únicamente vehículos de transporte pesado que permanecen acá en la aduana La Ermita son los que podrán transitar debido a que el presidente indicaba que únicamente no se detendría el comercio y que únicamente los transportistas serían los autorizados a pasar. Por otro lado, hablando también ya un poco del territorio nacional guatemalteco, la instrucción el día de hoy es que no se deje pasar a ninguna persona que haya estado en Europa y que pretenda pasar por los puestos de tierra como se le llaman a las distintas fronteras ubicadas entre Guatemala y El Salvador, que no se deje pasar si procede de Europa, aunque su ciudadanía sea centroamericana, en este caso salvadoreña. Este es parte del reporte que tengo a esta hora de la mañana, sí nos hemos percatado que varias personas que quizá no conocían esta medida de cuarentena han tenido que retornar y regresar de nuevo hacia el departamento de Chiquimula porque no han podido pasar en este lugar debido a esta restricción, a esta cuarentena que mantiene el gobierno salvadoreño en su territorio. Es parte de la información que tengo de momento, más adelante vamos a estar conectándonos para que usted conozca todos los detalles y estos aconteceres que se dan respecto a la medida, ya lo ha anunciado la Organización Mundial de Salud, es una pandemia y varios países están tomando medidas de prevención, muchos han calificado estas medidas como bastante exhaustivas las que ha tomado el gobierno salvadoreño, sin embargo, nuestro deber es informarle a usted cómo se llevan a cabo estas distintas actividades, nos vea usted con la mascarilla y los guantes únicamente prevención porque en Guatemala y en El Salvador no se registra un solo caso del COVID-19 denominado coronavirus. Esto es parte de lo que tengo, la información al momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales.